como un año un año ok, muy bien prúnceme un poquitín bien, levanta ok, bien sonríe ok, mucha pata de gallo bien, te voy a hacer unas pequeñas marquitas y luego te voy a poner una crema para que se anestesie y luego te voy a hacer unas fotos ok prúnceme enojado allí, muy bien ok, relaja prúnceme muy bien levanta uy, ahí se va a caber todo ok muy bien relaja levanta una vez más ok muy bien levanta ok bien levanta ok bien prúnce prúnceme bien, relaja prúnceme prúnceme relaja bien ¿traemos maquillaje? no ok sonríe relaja no, no, pata de gallo no es tanto problema sonríe relaja sonríe bien relaja sonríe bien bien ahí vamos con la cremita ¿cómo has estado? muy bien súper bien con mucho trabajo afortunadamente bueno buen trabajo trae más trabajo así es le comentaba al chico que bueno, le preguntaba que cuánto tenían aquí porque no me había tocado ¿no? no yo me quedé ahí ya cuando estaba en previa orale no, ya tenemos yo creo que casi como tres años ¿sí? sí bueno, no exageré pongo como dos y pasadito pues, pero a creerle que me pongo seguido no, más bien me habías traicionado ¡ay, cállate! es como pero dicen que uno vuelve a donde fue así pasa van, prueban pero regresan en general no, sí la calidad es calidad entonces tiene la garantía de va lista mientras vamos haciendo que haga el efecto vamos a hacer las fotos ¿va? ¿va? ¿vienen con filtro? bueno vamos a tratar hay luz sí por aquí está súper grande sí entonces ¿no le han ido ya? no no le han ido ya muy bien ah, pregunta ¿recuerdas que es el género de la civilista para el saber ay, sí es cierto oye, de veras si tú es para que era capaz de que yo te ando poniendo en toda la cara y ahí no era como en el oye, ya y yo bueno, menos mal que no te íbamos a cortar una pierna porque capaz que nos equivocamos pero en la frente sí 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 ya está ya está no pasa nada no pasa nada la pared de la cremité antes o el tomo de la cremité este no, hazle las fotos de todas las ahorita traigo y ya le pongo por favor sonrío o no sonrío o vestícule vamos a sí la doctora le voy a ir si quieres grabar desde atrás se puede porque ahí te estorba todo pasa y atina al precio atrás, atrás sí muy bien primero que nada vamos a poner el cabello todo atrás y las orejas súper bien dejamos reglas perfecto acercamos y primero es una cara así normal relajadita vamos a bajar un poquito el mentón un poquito más ahí estás perfecta así muy bien ahora ahí mismo sonriendo grande traigo sonrisa muy bien perfecto relajamos la carita y ahora una cara bien bien enojada ándale súper relajamos y bajamos un poquito el mentón ok ahí estamos otra vez y subimos ambas cejas alto muy bien ahora vamos a hacer lo que le llamamos como bunny face que es así como así ándale un momento súper relajamos un poquito y ahora vamos a girar con todas las sillas hacia la pared de acá y te vamos a tomar unas fotos de perfil ahí mismo una sonrisa grande gracias ok relajamos vas a girar un poco con tu cuerpo hacia mí para una foto de tres cuartos giramos giramos listo pausa un poquitito a tu izquierda gracias muy bien ahí podemos sonreír grande de nuevo ok perfecta ahora vamos a tomar la otra lateral volteando completamente hacia el doctor la otra lateral gira tu cuerpo muy poquito hacia mí ya y sonriendo muy bien y ahora tres cuartos un chiquitito ahí e igualmente sonriendo súper bien creo que ya quedamos muy bien vamos a seguir el consultorio otra vez ahora sí lo hago lo que dice ya dice que me dice un diseño de sonrisa pero aún así se sigue notando ok ya no tengo remedio la única pues que no se lo va a dar ok relaja bien vamos a sonreír despacito bien ok bien relaja ok sonríe normal no 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 despacito es que eso quiero ver la acción del músculo levanta sonríe bien relaja bien bien vamos a dar menos cinco minutos vale 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 si por favor si por favor esta en el raya bien esto me va a ayudar a que no se me levante el labio y no se la vea la encia porque unos tacos de carnaza que cállate ay te estoy un poquito llanto mira ya no puedo mover tanto la frente aquí se va a acabar todo el producto aquí no estoy aquí no va a aplicar baby botox el doctor Rafa es quien me hizo a mi la bichectomía hace algunos años y me ayudó con a mi me habían inyectado biopolímero en los labios y aquí se me hizo una bolita que cuando yo me pintaba los labios este se se me despintaba porque tenía la bolita ya muy pues ya se notaba demasiado y aquí veo donde me la quito y no me quedó ni ni bolita ni nada le estaba platicando que me quitaste una bolita te acuerdas de un producto que me pusieron si ya y super bien una compañera trae y incluso ya te había pasado de alguien más mas nunca supe si vino o no pero también a una compañera le sucedió lo mismo que yo sabes que siento que se va a ver como golpeado con un micrófono o algo que es lo más común y trae ahí la bolita ya pues si hay que ver a veces es que el estímulo de los traumatismos de un golpe que haya recibido si podría generarle una reacción de por si el propio producto puede generar un proceso inflamatorio y ahora exacerbado por el traumatismo si 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 no ahorita con un tiquete a los truenos Ahí vamos, hechizas que no te moleste tanto Un ratito Bueno Tampoco es el peor dolor de la vida Me urge mi nariz, ya quiero venir Pero tengo un chorro de trabajo Cuando puedas Mira, con que te escapes una semana Es que me maquillo, es lo malo O sea, eso es lo que me limita realmente Es un tempo El masquillado Ya me vi de cara la baja A ver, no sé que haga Michael Jackson A Carmen Campuzana ¿Y qué grabas? ¿Qué estás haciendo? Para el canal de YouTube Ah, grabó como El día a día El día, ah, ok O sea, realmente subo mucho contenido de música Ajá De eventos que me invitan como a cubrir de música De estrenos de películas, obras de teatro Ah, ok Estoy como un poquito ya más enfocada como en ese rollo Ya Estoy haciendo un podcast que se... Que es como un piloto para un morning show en Los Ángeles Ok Dos de los locutores son de Los Ángeles Yo estoy acá y el productor es de Perú Y están subiendo ahorita el contenido piloto a Spotify y a redes sociales Y vamos muy bien con los Reels y los videos cortos Ah, qué padre Muy bien, ajá Ya ¿Y de qué es de música? No, es como un podcast Ajá Hablamos de diferentes temas Ajá Dependiendo del signo del Zodíaco Ajá Que tanto cree la gente o creemos nosotros Que hay empatía con las personas Ajá Dependiendo del signo del Zodíacal O sea, muy variado Ya, ya, ya Sí, pues de todo Sí, porque la gente me decía es que deberías de subir como contenido de tu trabajo Pero, como es con música, ahí hay mucha bronca Ah, con los derechos, ¿no? Porque sí existe que ponen eso La verdad, yo no tengo ni idea de cómo es que funcionen Pero sí, no tengo los derechos del doctor Y digo, bueno, pues es música ¿No? O sea, no entiendo como porque habría un problema Porque lo registra una persona Y si tú haces ese uso Las regalías o las ganancias de cada reproducción Ah, ok Ahora ya existe una función Que, por ejemplo, en Facebook En los Reads Te aparece que si quieres compartir la ganancia con el Con alguna persona Ah, ok Entonces, por ejemplo, ahí si yo subo una canción de Ricky Martin Y etiqueto a Ricky Martin O lo pongo como Automáticamente la ganancia se reparte con él y conmigo Ah, ok Eso ya lo marca el algoritmo de Facebook No, eso es todo un tema, ¿no? Todo un tema Me sorprendí mucho porque ahora que regreso a estudiar Me di cuenta las licenciaturas Cómo ya hay muchas que desaparecieron Y cómo ahorita lo digital Está full O sea, literal, licenciatura en manejo de redes sociales Ya O sea, es una licenciatura tal cual Sí, claro Es la Lo de hoy Las necesidades, ¿no? O sea, exacto Tú como manejas tus redes, ¿mucho o no? Pues yo no lo hago O sea, en realidad Sí, tengo quien lo hace Es que es muy importante Luego grabamos la parte quirúrgica O sea, es como ¿Cuál procedimiento? Exacto Sí, sí, sí Vamos al quirófano, grabamos Esa entrevista en familiar Por ejemplo Que la esposa Pues es que roncaba y no respiraba bien Y demás Y así, o sea, las impresiones Y al final pues ya se arma todo Exacto Y se hace la comparativa Adelante y después Está súper padre Sí Pero para una red en especial Pues es un formato corto Yo quisiera como hacerlo más como Un formato más extenso para YouTube Eso creo que podría ser útil Pero pues bueno En redes En realidad Entre más largo Menos logro Sí Es algo corto Eso es por lo que me dijo Al menos el productor Entonces Es Sí, porque si la tomas A los primeros segundos Es Y ya Y ya Se va Entonces Sí Es la La idea De ahora Y bueno Eso permite como compartir Qué hacemos O sea Casos Pero me Me interesa meter muchos casos O sea Que sean Interesantes Pues O sea No nada más como Ah, hay una nariz O sea No, sino ¿Por qué? Cosas de reconstrucción Cosas Sí, sí, sí De impacto Pues Porque mucha gente Por ejemplo Lo de los labios Es un problemón Yo con el paso del tiempo Este He recibido muchos pacientes Con temas de biopolímeros Y demás Y tengo muchas pacientes Que ya están operadas O sea Que ya vienen Por Por la tercera O la segunda cirugía Y que siguen teniendo El problema Entonces A veces uno dice Bueno Para mí La verdad Es una cirugía Este Un tanto Sencilla Pues O sea No requiere tantísimo Pero Pero que sí Es un problema Muy Muy común Ajá Sí Es que hay muchas clínicas Que realmente son Cosmetológicas Donde Es que en el paso del tiempo Ajá Anteriormente Justamente El ¿Cómo se llama? El colágeno No era una sustancia prohibida O sea Bueno Estamos hablando de muchos años Pero bueno Como todo aquí en México De que Pasan los años Y Y nos llegan las noticias tarde ¿No? Ay aquí estamos Siempre Perdón Siempre Ajá Entonces Entonces Pues aquí durante muchos tiempos Todavía se sigue utilizando Es más Yo conozco gente Que actualmente O sea Se ha inyectado hace poquito O sea Y Y a pesar de que Bueno Uno les dice No vayan a cualquier lugar No se apliquen cualquier cosa Cómo deben de ser las características De un producto Este Adecuado ¿No? Que de hecho creo que esto nos va a servir Mira Para que podamos platicar Vamos a aplicar Esto Que es Botox ¿Qué debemos de fijarnos? Bueno Aquí están las fechas de caducidad Siempre es importante ¿No? Luego nos da pena Vamos a algún lugar Y decir ¿Tú qué me vas a aplicar? No Pues es que es Tu cara Es tu cuerpo Y debemos de saber exactamente Qué Producto sellado Y bueno Acá todavía tiene como un tapón Esto también nosotros Debemos de verificarlo Hacemos el click Este parece que no trae Absolutamente nada Así es el Botox Ajá Se reconstituye con solución salina Muy importante lo que me decías Que Pasan días Sin que se note el resultado Ah sí Porque yo le hablé Quiero que mi nietos Al miércoles Porque el jueves Te dejo Unas fotos No A ver Espérate Siete o diez días Por ahí Exacto Está como para el resultado total Claro Sí, sí, sí Eso es importante Tenerlo en cuenta Pues Y aparte Yo siempre les recomiendo Por ejemplo En el caso De las novias Quinceañeras Cualquier venta Que tengamos Sí, bueno Dependiendo ¿No? O sea El ego de cada quien Sí, sí, sí O sea Bueno Ahí hay una técnica Que se llama Baby Bottles Ajá Es una cosita de microdosis Nada más como para evitar Que empiecen a A marcar Las Las Los gestos Pero bueno Cualquier evento social Que tengamos Es una mala idea Hacerse algo Tan cercano Sí Porque Algún morete O sea Una inflamación Y demás Entonces Ese es un tema importante A lo mejor con esto No hay tanto problema Porque son cantidades pequeñitas El ácido hialurónico Que sí requiere Como más volumen Ahí sí les diría No Espérate mejor O Incluso una cirugía Pues También eso es muy importante Que decir Ah, me caso en enero Óperenme la nariz O sea, no Porque es un proceso largo Una recuperación larga El resultado final Ni siquiera va a estar Este Listo todavía No, y que aparte Puede suceder cualquier cosa Y a lo mejor No sé Lo que sea Sí, claro Y Desde que te bajen las depresas Porque lo escuchas mucho Que cuando Hay que El estrés No Ajá Y luego le bajan las depresas Y la tos Y la gripa Y la O sea Toda moquieta Y ahora Sí De hecho Es parte De Las cosas A considerar Pues Pues Está muy padre Con muchas felicidades Gracias En serio Que no No pensé Que llevar Tanto tiempo Sin Muchísimo Sí Porque digo Que ya van a ser Tres años Ay Es que decías Porque Ya te había dicho Que Me habías cambiado No Si ya Me hacía falta Otra Estaba Unas telenovelas Para Facebook Sí Y no Así Veías Todos los arrojitos Sí Yo no Ya basta Y siendo tan fácil La solución Me pasó El sábado ¿Cuándo podemos Solar? El viernes El viernes Que me toman Un video así De lado Y cuando sonrío O sea Literal Se me aplasta El ojo Y yo Y dije No 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 Es que luego Yo soy muy Arrebatada Son como Ya ¿Qué se ve allá? Sí Sí Y de las agujas ¿Dónde te dan? Allá ¿Las rosas? No Las pequeñitas Las de Aquí está Ah ¿Ya había un paquete listo? ¿No? ¿Verdad? Bueno Esos está rectos Ah Ok Así Pero como dices El botón no tiene mayor Pues Un moreto Tal vez Sí Es raro Es raro Porque la aguja Es Es súper chiquita Sí O sea Es en realidad Sería como Demasiada Puntería ¿Lista? No tengo que aguantar Yo quería Gracias Trata Es súper así Como lo he escuchado Apenas Le estaba enseñando Apenas el video De las chicas ¿Cuáles? ¿Cuáles? De unas chicas Que las Son las tracas Las tracas Sí En YouTube Las tracas Vamos a tener que ver Porque si llega La tita es traca O sea Eso es por Tener que mal Pero las chicas Vieron como A darle más fuerza A la frase Ok Golpean a un taxista No le quieren pagar Y están súper tomadas Y una se quiere Vincar Por el techo De su casa Y llega la patrulla Completamente en vivo En un noticiero Un montón De uno Gracias 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 Vamos a empezar Muy bien Tener aquí si hay que poner una dosis importante así es que va a molestar cuando la paso porque es volumen Max no se siente nada gracias he sentido peores ¿qué tipo? ¿qué tipo? ¿me puedes ir cargando 26? el silencio va a poner tensa la mano bien cansada si porfa ¿qué tipo? ¿qué tipo? ¿qué tipo? ¿comprame un carro nuevo o mejor? yo traigo pies un poquito para acá muy bien ¿y no descansas en estas fechas? no ya no antes si no eran como tus vacaciones creo no siempre han sido en enero pero ¿sabes qué pasa? que luego enero también ya se pone un bueno de trabajo porque viene mucha gente después de las fiestas o que se quedan o que se quedan y son que 15 años bodas, bautizos y primeras comunidades y todo eso y hay mucho trabajo ¿cómo va eso? ¿todo bien? sí mi California tiene sus frentes fríos guarda no 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 En el circulito ¿Ya lo viste? A un lado donde está grabando Ahí puedes tomar fotos Ya se le entumió la mano Perdóname No, no me duele Y bien dormida ¿Me puedes cargar 8 más? No te creas 8 12 Bien Un poquito más Muy bien Molesto Bien, descansa Y ustedes muchachan estas fechas me imagino Sí, son fechas muy movidas Luego salimos porque tenemos un congreso importante por estas fechas Fue noviembre Fuimos una semana Y así, varios compromisos de ese tipo Entonces ahorita regresamos y andamos de sol a sol Pero eso está padre Es más triste luego estar sin hacer nada ¿Verdad? Sí Gracias Es mejor quejarse de lo mucho que tenemos que hacer O sea, me imagino que por eso mucha gente sale de vacaciones y aprovecha para tunearse Sí, sí, sí De hecho son fechas la gente que tiene vacaciones en la escuela, en el trabajo Los aguinaldos Los aguinaldos Los aguinaldos No me toquen ese baño No me toquen ese baño Ni modo Es el precio del emprendimiento Aquí lo vamos a hacer con precaución No quiero dejarte muy abajo el labio Entonces, de todas las hay que revisarlo en 15 días Y ya vemos si es necesario aplicar un poco más ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo Sutil De cualquier manera son músculos fuertes Entonces Muy bien ¿Qué tal? Bien Bueno, cuidado Se acabó lo que se vendió Hay que recordar que durante un par de horas no hay que